El pasado martes, los ciudadanos de Denver se llevaron una sorpresa cuando vieron caminar en las calles sin mayor problema a Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos. Obama rompió los protocolos de seguridad y se fue de parranda, sí, de parranda, poniendo en aprietos a los agentes del servicio secreto, el mandatario acudió a un billar para jugar un poco con el gobernador de Colorado, John Hickenlooper, ahí comió una pizza y tomó una cerveza. Obama estrechó manos, gastó bromas y rechazó el ofrecimiento de un hombre que se le acercó para ofrecerle marihuana. El mandatario intentó mostrar cercanía con sus paisanos, que últimamente lo han catalogado como el peor gobernante desde la Segunda Guerra Mundial. Con información de AP, Reuters y The Daily Mail, para Grupo Imagen Multimedia, Mario Espinosa Flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!